Esta mañana se presentó la programación de la séptima edición del High Festival Querétaro 2022 a celebrarse en las siete delegaciones de la ciudad y con actividades por primera vez en otros sitios y municipios del estado, como son Bernal, Corregidor, Aitex, Quiapa. El programa de actividades culturales abarca 15 países, además de grandes nombres nacionales y locales que llegan a Querétaro a imaginar el mundo a través de conversaciones, presentaciones, talleres y conciertos, ofreciendo un mapa actual del panorama cultural internacional. High Festival Querétaro vuelve con la experiencia de las actividades presenciales y además algunas de estas serán transmitidas en digital también, acercando el festival al público global. Y por eso, pero principalmente porque en Querétaro sabemos y tenemos una gran convicción porque estamos convencidos, perdón la redundancia, del poder transformador de la cultura. Y aunque la pandemia nos exigió destinar recursos para atender la emergencia, no dejamos de invertir en la cultura y además tuvimos que hacer frente en muchos otros aspectos, pero el High Festival nos permite también llevar a cabo otra de nuestras convicciones y es reconocer la pluralidad de nuestra sociedad, de nuestro mundo y a través del diálogo, del encuentro, poder construir un mundo mejor. ¿Cómo están? Los saluda su amigo Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro. Desde hace siete años las y los queretanos adoptamos el High Festival como un espacio muy, pero muy nuestro. Desde entonces para acá, en los museos, andadores, casonas, plazas y jardines, juntos hemos encendido luces que no se apagan, ideas inclusivas, pensamientos accesibles, voces que dialogan, textos que se comparten, encuentros que generan comunidad, cultura hecha por todos y para todos. Junto con el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, con nuestros equipos y de la mano de toda la comunidad del High Festival, invitamos a todas las personas, chicos y grandes, a todos los públicos a vivir y disfrutar de esta nueva edición que llevaremos a cabo del primero al 4 de septiembre en la capital de nuestro estado. En Querétaro ya estamos listos para celebrar el arte, la literatura y el diálogo colectivo, para convivir con lo mejor del talento nacional e internacional, para reencontrarnos en comunidad, en iniciativas y proyectos para construir un mundo sin barreras, que defienda la libertad de soñar, de sentir, de expresar y de crear. Los esperamos en el High Festival 2022. Querétaro es su casa. Con información de Sandra Soraya Castro, Agencia Informativa de México.